Recuerdo una foto que tengo acá, o sea, yo te veo y me acuerdo de eso, haciendo pipí al costado de la ruta. ¡Ay, sí! ¿Sí o no? Fue titular. Eso fue el Camino Villagalle, creo que fue eso. Una de las polémicas que fue tendencia en Twitter, porque viajaba con una amiga simpática y me dejé a orinar, porque obviamente es famosa, entonces no aguantabas más. A Ciudad del Este no íbamos. No, no, ahí lo que va a aguantarse. No, ¿verdad? No, después no puede aguantarse Ruth, pero ¿quién la verdad que tomó la foto en aquel entonces? Marley. Ah, fue Marley, ya. Sí, la verdad que levantó esa foto. Yo no me aguanté, no me aguanté y paramos. Así como ustedes los hombres, ¿verdad? Cuando tienen que... Es que ¿dónde pico? Vamos a hacer cita con Ana ya y está ahí en ruta para ir con la bellapota, si no tienen nada, tener el yuyala ahí. No hay ni una estación de servicio cerca, nada. En la costita y en el pasto, en el pasto obviamente, pipí de los buenos. Bueno, Ruth. Y me sacó una foto así de provenida para mandar a un grupo y ahí el grupo Zahelo se tiró a otros grupos y se hizo viral. Pero cuando... Eso como que compartías mucho con Marley, ¿verdad? Ay, nada, vamos a hablar ya otra vez de ella. Ay, no. O sea, ella era como tu amiga. Yo conocí muchas cosas. No, no, pero en ese entonces por lo menos. Sí, ella... Éramos mejores amigas, mejores amigas. La verdad que yo no tengo ningún problema de hablar, de nombrarla porque no tengo malos recuerdos de ella. Fuimos amigas, pero por circunstancias de la vida. Ella se casó, yo me casé. Entonces, nuestras vidas tomaron otros rumbos. Creo que... Es más, recordar que después de muchísimo tiempo, dos años y un poquito más, estoy volviendo a pisar un canal de televisión en un programa, por supuesto agradecida. Anteriormente nos cruzábamos muchos acá, pero creo que ni ella ni yo ya fuimos concurriendo en los programas. Viste que más se hace por teléfono. Ella en su mundo de la política y yo en mi mundo de la moda, totalmente diferente. Bueno, tenías tu local en Lambar, ¿eh? Sí, tengo mi casa central hace 13 años que estoy con Bairrut de Alcaraz. Y acá en Villamorra, que hace cinco meses nos instalamos. Ah, o sea, tenés dos locales ya. Dos locales, sí. Mi casa central y mi gran sucursal, porque es un local enorme, acá en Villamorra, se quita de aquí, Ruta de Alcaraz, Moda y Café. Bueno, mira, está bueno porque, a ver, vos no te quedaste por el camino, o sea, fuiste quemando de tapa, digamos. Y el mundo de modelaje es algo que te marcó muchísimo. ¿Cómo lo resumirías, por ejemplo, después de todo este tiempo, de tantas cosas que han pasado? Pues es que, Junior, yo no llamaría lo tanto mundo de modelaje. Cuando yo empecé mi carrera como Ruta de Alcaraz, empecé como modelo en la agencia de Héctor Ramos, creo que Vivi después llegó un poquito después de que yo saliera, llegó también. Héctor Ramos fue la persona que me dio la mano y me lanzó en aquella época que había muchos desfiles en el interior. Mucho trabajo. Liliana Álvarez y la Diablita, y yo detrás de ella ganamos muchísimo dinero recorriendo el interior. Pero de Liliana Álvarez, ¿está diciendo amiga? Sí, 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 sí. De la única que estoy distanciada es de Marley, pero ni tampoco distanciada, o sea, que le encuentro en lugares y en eventos y nos saludamos súper bien. Como te digo, hubo algo que rompió ese lazo de ser mejores amigas, yo me alejé, ella también, y ya no se dio. Son cosas que pasan, yo digo, circunstancias de la vida que uno, como te digo, tenía que pasar y punto. Ella tiene nuevas amigas, yo también, y cada uno por su lado. Piro, ¿le querés preguntar algo? Y no se puede pico subsandar eso. Yo sé, bueno, no te voy a preguntar qué fue lo que pasó. Pero algún avénico tiene que sentarse de vuelta a tratar de aclarar algo, porque fueron, fueron de amistad te estoy hablando, de amistad te estoy hablando. ¿Se acuerdan que usted iba a mirar casi con sus choras? Yo vivía con ustedes. Yo vivía con el lomito. La 3 de la mañana, sin dor, era. Esa, sin dor, sin dor. Sí, de por ahí, una charla de gente grande, de gente adulta, de gente mayor, no sé, de por ahí se puede dar. Porque no puede ser, pues, que termine así tantos momentos felices que han pasado juntas. Y ya estamos, siempre digo, ya estamos grandes. Siempre. La otra vez me pasó algo, por ejemplo, yo dije, lo casi morí. Me intentaron asaltar frente a mi casa. Sí, sí, vimos el material. Fue un episodio bastante, mi marido es policía, estaba dentro de mi casa armado y todo eso. Pero se dio. Él me dice, vos te regalaste. Bueno, se dio, ¿verdad? Ese día, al día siguiente, cuando me pasó recién, yo asimilé el susto. Yo dije, hijo, me podía haber muerto, hoy me iban a estar enterrando y acá va a Barruda Alcaraz, acá se acaba mi vida. Y entonces ahí empecé a, tipo, a tener nostalgia y dije, ¿qué yo tengo que hacer en esta vida a partir de hoy? Es como que volví a nacer. Volví a nacer después de ese susto que se fue, o sea, el asaltante como que gatilló y yo no me tocó, al final no me pasó nada, ningún pelito, no me robó nada. Siempre digo que fue un milagro de Dios que me volvió a dar una segunda oportunidad. Porque bien que el tipo me podía haber pegado con su pistola o metió un balazo. Claro, algo, algo. Porque yo no le di nada. Pero lo bueno es que estaba tu marido armado, ¿verdad? Sí, pero en el momento en que me pasó eso que fue un flash. Ahí estaba desarmado. Claro, claro, porque fue muy rápido. Sí, en ese momento que fue un flash, yo al día siguiente recién me agarró ese susto y ese pánico de miedo. Sí, es como que se te cayó la ficha. Me pude haber muerto. Se te cayó la ficha recién al otro día. Exactamente, me asusté demasiado al día siguiente y empecé a decir, ¿qué yo tengo que hacer en esta vida? Y lo primero que se me viene a la mente es reconciliarme con la gente que estoy distanciada. Ella es la única que estamos así, ¿verdad? Que fuimos mejores amigas como 15 años. Nuestras niñas ya tienen 15 años hoy día. ¿No le podemos llamar, por ejemplo, ahora a Isa Raylan? No, pero Ruth, por ejemplo, si se ofreciera o se diera la oportunidad de tomar un café con ella, conversar, no sé, ¿aceptarías ese tipo de reuniones con ella? Yo sí, porque es que cuando yo no fallé con ella, yo no fallé, fueron malos entendidos de chisme, hay piris y masa. Yo creo que ella va a aceptar también. De por ahí lo que salga después de esa charla, bueno, ya no sé, pero yo creo que... De repente también haya alguna que... Yo creo que va a aceptar porque va a ser meritorio también de parte de Rua Alcalá, de que ella sea la que dé el puntapié inicial para una posible reconciliación. Si bien ella habla de que ya no son, que siguen siendo amigas, pero ya no las unidas de antes, ¿verdad? Por ahí. Pasaron muchas cosas, muchos años, ella tiene como de su vida, antes yo era su mejor amiga, sabíamos secretos, ella, mí, yo de ella, pero ya pasaron muchas cosas después. A mí me gustaría, Pablo, que producción mande un tuit, mande un tuit y ponga, por ejemplo, Ruth Alcaraz madura volviendo a vivir después de ciertas situaciones que le tocó vivir y los conductores de Noche de Show, arrobando a Noche de Show, por supuesto, le consultan sobre la posibilidad de volver a arreglarse con su amiga Marli. ¿Qué opinaría Marli Figueredo? Y lo hacemos en tuit. Díganme que a ella le encanta el tuit. Imagínate tenerla acá a las dos. Por eso. Pero que nazca nuestro programa, listo. Eso ya es el laburo, si puede ahora ser, ¿eh? Ahora, no sé qué hora es de la noche. O Luján, nuestra... Che, ¿Luján dónde está hoy? Lují hoy no vino. Luján briña por su ausencia. Se quedó por limpio. Se quedó por limpio. Bueno, yo te veo muy madura, Ruth. Yo te veo muy madura. Totalmente, Junior. Nos conocemos hace muchos años. Sí, es que pucha, desde que yo tengo 18 por ahí. Desde que era un piquillo. Bueno, no es que sea, nunca está más joven que yo. Apa, apa. No, ya tenemos nuestro año, Ruth. Ya estamos hechos, puta. Vos estás bien, vos estás muy bien. Te viene bien el amor, Ruth, ¿eh? Se te ves bien, Ruth. Sí, se te ves feliz. Yo creo que no haga y gana plata más. ¿Cómo? No, yo también, me encanta eso. Me encanta trabajar y ganar dinero. Cuando ganas dinero, sos feliz, te pones linda. Yo no duermo los siguientes al día siguiente. Y estoy entregada esta mañana. Yo voy a ganar plata. Sí. Bueno, después te había preguntado unas cosas de tu marido. Eso. Pero ahora te quiero recomendar a vos y a todos los que están viendo el programa, a mi amigo Edra, que le encantan los dulces también. Ya hablé con él y yo me caso a fin de año. Espera. Me voy a contratar al mejor. Podemos animar. Yo puedo ir más temprano Sierra Junior y después Talento de Barrio. El P5, te voy a actualizar una cosa. Yo quiero que Camaraza esté en mi boda. No, no, espera, Ruth. No está adelante. ¿Por qué? Yo tengo una productora que se llama Realización Rodríguez. Nosotros te vamos a armar tu boda. Vos lo único que tenés que hacer es un cheque y te vas a ir sentando. ¿Sabes qué? No, porque mi esposo este año está, este fin de año, está en la facultad. Ahora va a ascender a subcomisario, por lo tanto va a haber doble farra. Niño, me quiero casar por la iglesia, recibir la bendición. No, yo te armo todo. Y festejar también su ascenso. Así es que creo que Edra Camaraza y su grupo es el indicado para estar en la fiesta. Totalmente, pero la adelanto conmigo. ¿Por qué no me venga que tenga que hablar contigo? Y todo más IVA, todo más IVA. Vos, yo tenemos hablando con Murray, eso es lo dijiste. Nos encanta ganar planta. Sí, a ver qué pasó. No, ya está. Sí, ya podemos ser de cuna, yo puedo llevar la cola de la novia, qué sé yo. Nosotros armamos boda, armamos divorcio, todo, todo armamos nosotros. ¿Y por qué saber también hay? No, 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 por favor, yo no me quiero divorciar.